Y hablando de Fuerzas Armadas, de proyectos y de lo que viene para las próximas semanas, la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, hoy una muy buena noticia para el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles. Aeroméxico, la principal línea mexicana, anunció que operará a partir de abril en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Eso pese a que en varias ocasiones había señalado que el nuevo aeropuerto no estaba en sus planes, pero hoy, esta mañana, Aeroméxico aseguró que hicieron un análisis de la red, ubicaciones, necesidades de los clientes y que todos los días van a tener un vuelo México-Mérida, Mérida-México y México-Villahermosa, Villahermosa-México. Aeroméxico anunció que estas ciudades se van a poder volar, se va a seguir volando también desde el aeropuerto Benito Juárez, pero cuando menos un vuelo diario a Mérida va a salir desde el aeropuerto de Santa Lucía. Dos destinos.